Jimmy Heschman es conocido por ser uno de los productores ejecutivos más temidos gracias a los numerosos delitos que ha cometido durante su vida. Cosas como estar involucrado en el tráfico de drogas, por ser el responsable del robo y ataque a disparos que sufrió Tupac en 1994, por ser el responsable de que Shunnai fuera atacado a disparos en una fiesta, estar detrás de la muerte del ex miembro de G-Unit Lodi Mag y más delitos similares dentro y fuera de la industria. Son las cosas que hacen que este hombre sea tan temido y señalado de ser uno de los productores ejecutivos más peligrosos como lo fue también su enemigo Shunnai. Hola que tal colegas, yo soy Miguel de Rapper Mode y en esta ocasión como se pueden dar cuenta les vengo con un poco de la vida de este gánster Jimmy Heschman y varios de sus delitos que al día de hoy lo tienen tras las rejas. Este video es gracias a que después de una encuesta que hice para ver a quien consideraba más peligroso si Shunnai o Jimmy Heschman, varias personas me sugirieron que hiciera un video sobre este, así que no olviden suscribirse, dejar su like y comentar al final del video que les pareció. Sin más nada que decir colegas, ahora si comencemos. James Rosman, como es su nombre real, nació en la localidad de Harlem en Nueva York, el 5 de febrero del año 1965 y se crió en el barrio de Flatbush en Brooklyn de la misma ciudad. Sus padres lo tuvieron luego de emigrar en esa misma década de los 60, desde Haití a los Estados Unidos, lugar que se convirtió en el hogar de los 5 hijos de esta pareja. Aunque se terminaron divorciando y así el padre de James dejó a su esposa sola con el cargo de todos sus hijos, lo cual puede ser una de las razones para que Heschman empezara a andar en las calles desde temprano. A muy temprana edad, este empezó a cometer delitos como robos y mucho más, razón por la que fue arrestado un par de veces antes de cumplir la mayoría de edad. Su vida criminal comenzó alrededor de los 16, cuando a esa edad hurtó una bicicleta y posterior a eso terminó arrestado en el centro de detención juvenil ubicado en Rikers Island, una isla ubicada entre los condados de Queens y el Bronx, lugar donde conoció a otros criminales. Luego de salir de allí, en menos de dos años después de eso, volvió a ser arrestado por portar un arma de fuego. Tres meses después volvió por violación de armas. A los 18, nuevamente volvió a ser atrapado y acusado de rojo en primer grado y asesinado en segundo grado. Una de las razones por las que se hizo muy conocido fue por incursionarse en la industria de la música, en especial el hip hop. En 1992, este y otro gángster conocido como IT & Jack junto a otras personas fundaron una compañía llamada How Can It Be Down, con el fin de administrar artistas. Todo esto luego de darse cuenta que la industria de la música, en especial el rap, como ya dije antes, estaba generando mucho más dinero que la venta de drogas, cosa a la que se dedicaban estos dos. En medio de su negocio con la música, Jimmy conoció a Tupac a través de su amigo IT & Jack, quien se relacionó con el artista primero. Ambos, Hesman y IT & se encargaron de hacerle la vida imposible a Tupac, ya que desde que comenzó la relación entre estos y él, su vida comenzó a irse por un mal camino. Los ahora incursionados en la industria del hip hop, IT & y Jimmy, estaban en el intento de conseguir fichar a Tupac o administrarlo como artista, cosa que fue imposible ya que el rapero se negó. Durante esto, también fue que ocurrió el escándalo de Pat de una supuesta violación a la joven Ayana Jackson de 19 años de edad en ese entonces. Jovencita que el mismo IT & Jack le presentó a Pat, por lo que este, durante su juicio, luego de ser arrestado por los delitos de violación, a esta le tiró toda la culpa a IT & y Hesman, presumiendo que todo había sido una trampa de ambos. Incluso Pat fue entrevistado y le dijo al público que IT & y Hesman le habían tendido una trampa, cosa que los molestó muchos. Pero antes de esto, de asistir a la corte para declarar lo ocurrido contra la señorita, Pat fue atacado a discos y robado en los Quad Studios en Nueva York. Tupac había quedado de verse con Jimmy en dicho estudio para recibir un dinero en efectivo que sería el pago de un verso de Pat que Jimmy quería para un trabajo suyo con otro artista. Así es como pasa esto, cuando Pat se dirige a los estudios, ya venía siendo vigilado por dos tipos que lo atacaban y robaban todas sus joyas en la entrada del edificio. Mientras esto ocurría, Jimmy estaba con sus colegas de Bad Boy Records, Biggie y Puff Daddy, en un piso más arriba de este edificio. Luego del incidente, Pat siempre le siguió tirando la culpa a Jimmy y su colega Aitian, señalando también que Puffy y Biggie, quienes eran colegas de estos dos, tenían que ver también con todo esto. Años después, Dester Isad, uno de los hombres que disparó a Pat, quien cumple cadena perpetua en una prisión por motivos ajenos a esto, confesó que Jimmy le pagó 2.500 dólares para que cometiera el robo a Pat. Esto luego de que Jimmy lo traicionara diciendo que era un informante. También en algún momento se mostró evidencia de que Biggie no estuvo involucrado en esto como Pat pensaba que era. Luego de su confesión, no se le pudieron, ni se le podrán presentar cargos a Isad ni a Jimmy por este hecho ocurrido, ya que el momento de delatar a Jimmy ha pasado mucho tiempo después del crimen, lo que el estatuto de limitaciones restringe. Antes de su muerte, Pat grabó su álbum Machiavelli, en el que grabó una canción, Against All Up, donde menciona a Jimmy Hedgeman. Después de este atalcado con Pat, Jimmy se hizo muy conocido dentro de la industria como un gángster por las acusaciones del mismo Tupac. Para 1996, Hedgeman se había incursionado tanto en la industria del rap que creó una compañía llamada ZAR Entertainment, con la que al mando logró dirigir a varios artistas importantes y reconocidos. Este estuvo a cargo de The Game en el momento en que él y 50 Cent comenzaron una disputa tras 50 sacarlo de su grupo G-Unit, otra rivalidad bastante conocida dentro de la industria. Razón por la que 50 y el resto del grupo G-Unit también iniciaron una enemistad con Jimmy Hedgeman. Posterior a esto, en el año 2007, mientras la disputa aún se mantenía, ocurrió un caso que no terminó nada bien. Resulta y pasa que Tony Yeo y Lodi Mack, integrantes del grupo de 50 G-Unit, en ese entonces se encontraron en la calle con el hijo de 14 años de Jimmy Hedgeman. Lo abordaron, le dijeron unas palabras y uno de ellos le empujó la cara para golpearlo con la pared. El joven de inmediato fue con su padre y le contó lo que había pasado, por lo que Jimmy se encargó de que ambos agresores fueran capturados. Tony Yeo recuerda en una entrevista que Lodi Mack fue sentenciado a dos años de prisión, y él a solo 10 días de servicio comunitario, todo porque Lodi Mack se echó la culpa del incidente al hombro. Cuando Lodi Mack salió de prisión, solo pasaron dos semanas para que fuera asesinado. Aunque eso no fue todo, en hechos ajenos a su muerte, el auto de Tony Yeo fue atacado con un disparo. Al igual la casa de su madre, uno de los automóviles blindados en los que se transportaba el equipo de G-Unit, también resultó afectado por un ataque. Incluso 50 Cent recibió llamadas sospechosas en su casa. Todo esto se vio como un ataque a G-Unit. Jimmy Hedgeman había planeado varios ataques hacia el equipo de 50. Otro incidente también ocurrió mientras 50 y Acon grababan el video musical de la canción I Still Kill. Según alguien quería atacarlo, pero el arma se le disparó dentro del auto, y al final el atacante huyó del lugar. 50 además de llamadas en su casa, también recibió cartas amenazantes en la puerta. Y como si fuera poco, Jimmy, quien ya había conseguido un respeto impresionante dentro de la industria, y se había caracterizado por ser un tipo peligroso, también tuvo su rivalidad contra Shunai, conocido como el tipo más peligroso dentro de la industria del hip-hop. Aunque en este caso, veremos en realidad quién resultó siendo más poderoso. En el año 2005, Shuk asistió a una fiesta organizada por Kanji West, para celebrar los MTV Music Video Hours de ese año, fiesta en la que Shuk fue atacado con un disc... altercado del que un fotógrafo fue testigo. Este cuenta que Jimmy, quien se encuentra también en el lugar, le dice que vaya con él para que le tome unas fotografías frente a Shuk, a lo que el fotógrafo no le parece buena idea, pero Jimmy insiste y este acepta. Cuando Jimmy se para frente a Shuk, recuerda al fotógrafo que este, con su habilidad para controlar el humo de su tabaco, inhala, y cuando instala, sale un círculo perfecto en toda la cara de Jimmy, quien le hizo una seña para que tomara la foto. Cuando de repente, otro tipo aparece por detrás de Shuk, y ¡boom!, le propina un disc... en la pierna. Años luego, se supo quien le disc... a Shuk Nair. Resulta ser que un tipo llamado Muhammad Stewart, quien solía ser un traficante y colega de Hedgeman, le contó a las autoridades que Jimmy lo contrató para que disc... a Shuk a cambio de 10 mil dólares. Y también agrega que no solo le dio el dinero, sino también el arco con que lo hizo. Además de eso, revela que Hedgeman fue quien también en una ocasión intentó acabar con la vida de Chris Laherty. Es gerente de 50 Cent, quien un par de años después perdió la vida en un caso ajeno a esto. El inicio de su rivalidad contra Shuk, al momento, no es nada clara, y se desconoce los verdaderos motivos aún. Años después, varios medios comenzaron a informar que Hedgeman actuó como informante para las autoridades durante varios años, razón por la que según seguía libre. Aunque en 2010 fue arrestado por tener cargo por tráfico de cocina, lavado de dinero y manipulación de testigos, su juicio fue en mayo de 2012, y el mes siguiente fue condenado por tráfico de drogas, obstrucción de la justicia, violación con armas de fuego y otros delitos que lo señalaban como el jefe de una organización de venta de cocina multimillonaria, la cual fue conocida como Organización Rosman. En 2013 fue sentenciado a cadena perpetua, y en 2018 recibió la condena doble por la muerte de Lodi Mac. Desde prisión, Hedgeman ha dado varias entrevistas, e incluso se ha grabado pidiendo perdón a todas aquellas personas que en algún momento les hizo daño. Y así es como este tipo pasó de ser un traficante de drogas a un hombre de negocios dentro de la industria del hip hop. Al final se consideró por algunos como un gángster, debido a los actos que cometió, ser el responsable de atacar a Tupac en el 94, acabar con Lodi Mac y otras cosas que no han salido a la luz como las que conté en este video. Y así llegamos al final de este video. Si les gustó no olviden suscribirse, dejar su like y comentar que les pareció. Sin más nada que decir colegas, nos vemos.